Dado un documento pidiendo que se intervenga Venezuela desde el exterior y se nos aplique una entelequia llamada la Carta Democrática para abrirle las puertas a una intervención gringa en Venezuela. La presidencia de Maduro a Estados Unidos, levantar sanciones sin chantajes y condiciones. Los ojos están puestos en los pasos que dé Venezuela para garantizar unas presidenciales democráticas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió a este lunes al gobierno de Estados Unidos que levante completamente y sin condiciones de ningún tipo las sanciones impuestas sobre la economía del país caribeño, varias de ellas aliviadas recientemente. Tenemos que apretar la marcha, levantar la voz y con toda la fuerza de un país exigir que los Estados Unidos de Norteamérica levanten completamente y de manera permanente todas las sanciones sobre la economía, sobre la sociedad y sobre Venezuela, dijo el mandatario durante un encuentro con un miembro del Poder Legislativo. Este levantamiento prosiguió, debe ser, sin condicionamientos y sin chantajes. No aceptamos condiciones de ningún tipo, ni chantaje ninguno, ni hoy ni nunca hemos aceptado ni aceptaremos amenazas, habría remarcado el mandatario venezolano, Maduro, quien se refirió al levantamiento de las varias sanciones anunciadas en el mes de octubre por Estados Unidos y aseguró que no se ha levantado ni una sanción sobre la economía venezolana y que lo que hizo Washington entonces fue sacar unas licencias. El levantamiento de sanciones por seis meses anunciado por Estados Unidos siguió como respuesta al acuerdo entre el chavismo y la oposición sobre garantías electorales para las presidenciales del 2024 que incluyen la observación internacional. La continuación del levantamiento temporal dependerá de los pasos que debe Venezuela para garantizar unas presidenciales con garantías, según los términos de Estados Unidos, que fijó abrir como fecha para el fin de este alivio. Sin embargo, expertos consultados por un medio de comunicación no descartan que Estados Unidos lo extienda ante factores como la necesidad de petróleo, cuyas mayores reservas están en Venezuela, el conflicto geopolítico y los recientes acuerdos suscritos por la estatal PDVSA con empresas energéticas internacionales y la deuda a que Venezuela aún tiene con algunas petroleras que pueden llegar a pagar con crudo. Sin mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Pieri continúan las fuertes declaraciones de Nicolás Maduro luego de las advertencias de Estados Unidos. El mandatario venezolano Nicolás Maduro declaró que en el 2024 se llevarán a cabo elecciones presidenciales en su país, con o sin sanciones. Gringos, vamos a elecciones, dijo el mandatario en respuesta a las amenazas de Estados Unidos de tomar medidas si no se cumple lo acordado en Barbados. En octubre pasado, entre el actual gobierno y los partidos de la oposición, el próximo año habrán elecciones presidenciales. Ahí está en la Constitución. Como siempre, se cumplirá de manera impecable. Con sanciones o sin sanciones, vamos a elecciones, declaró Nicolás Maduro el día martes. Durante el segundo semestre del próximo año, en Venezuela se celebrarán los comicios para elegir el ciudadano que ocupará el cargo de presidente para el periodo del 2025-2031. En el año 2025, hay elecciones de la Asamblea Nacional de Alcalde de Gobernadores. Adelantó Nicolás Maduro, quien aseguró que los derechos del electorado serán respetados. Cada quien saldrá con su candidato a votar. Felicidades para todos, garantías totales para todos. En octubre pasado, representantes del gobierno de Maduro y de la oposición se reunieron en Bridgestone, Barbados, en donde firmaron un acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos y el acuerdo parcial para la protección de los intereses vitales para la nación. Dichos documentos establecen que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana. Asimismo, desde entonces, Estados Unidos suspendió varias sanciones e impuestas a Venezuela, como las del petróleo y el gas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos dijo que si no se cumple lo pactado, se liberara a los presos políticos estadounidenses y se restauraran los derechos electorales a la líder opositora, María Corina Machado, podría reconsiderar su decisión, mis amigos. Crece cada vez más la tensión en el país de Venezuela o en el país estadounidense. Señores, vamos a ver dónde va a parar toda esta situación. ¿Será que Nicolás Maduro acepta la habilitación de María Corina Machado, su mayor contendiente? Señores, vamos a ver qué pasa, porque aquí el régimen está asustado, por lo que puede llegar a suceder con respecto a la elección presidencial de María Corina Machado, quien lo puede llegar a sacar del poder. Así de claro, señores, porque así está confirmado. Vamos a ver qué va a pasar. Continuamos con más noticias. Bueno, mis amigos, y continuando con más noticias de última hora, pese a las promesas de no agresión, Maduro volvió a amenazar a Guyana por el reclamo sobre el exequivo. El mandatario habría dicho que obligó al gobierno de Georgetown a mantener una reunión posterior sin referendo y agregó, somos pacifistas, pero sabemos defender lo nuestro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hasta el lunes que su país obligó a Guyana a dialogar sobre las disputas que ambas naciones sostienen por un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados a punta de votos, luego de que se celebrara el pasado 3 de noviembre el referéndum unilateral en el que venezolanos aprobaron hacerse por el control del área. En una reunión con miembros de la Asamblea Nacional, el Parlamento mandatario afirmó que el diálogo binacional que tuvo lugar en San Vicente y las Granadinas el 14 de diciembre, cuando él es homólogo de Guyana, Irfan Ali, se comprometieron a no amenazarse mutuamente, fue consecuencia de la consulta pública promovida en Venezuela. El referéndum nos permitió tener una fortaleza muy grande y sobre la base de esa fortaleza, ir a San Vicente y las Granadinas el 14 de diciembre y lograr así un gran acuerdo, el acuerdo de Arjile, y obligar al acuerdo de Guyana a sentarse cara a cara como se negaba. Nos obligamos a punto de votos. Con el referéndum, el 3 de diciembre, había dicho el jefe de Estado venezolano, agregó además que este evento electoral permitió al gobierno tener una gran fuerza de consenso en la defensa de los derechos históricos de la Guyana exeguiva, como denominan los venezolanos, a la zona disputada. Además, insistió en que el gobierno de Guyana no actúa como una república, y en cambio se mantiene siendo una colonia de los británicos bajo el mandato de gringos. Aseguró que aunque Venezuela es pacifista, se mantendrá activa en la defensa del territorio que sigue en disputa. No se equivoquen con Venezuela, se los digo suavecito. No se equivoquen con el pueblo que vio nacer a los grandes libertadores de América. Pacifistas, pero sabemos defender lo nuestro. Durante una reunión entre Maduro y los miembros de la AN, el presidente legislativo Jorge Rodríguez aseguró que la Cámara retomará mañana el debate de la ley de anexión de la Guyana exeguiva, al que los diputados dieron un primer visto bueno en diciembre, días después del referendo. Maduro quiere que Estados Unidos levante las sanciones. El desastre de la dictadura está llegando a tales niveles, señores, que ya uno no sabe qué va a poder ocurrir o encontrarse el día después. Vamos con más de la información porque ahora a la A ya le toca detener a Nicolás Maduro. Así como lo escucha, quien está pasando, señores, agachado en lo que serían las órdenes de arresto que están dando, señores, nada más y nada menos que la Corte Penal Internacional. Vemos cómo el fiscal y el jefe Karim Khan habría solicitado ya algunas órdenes de arrestos en contra de Netanyahu, quien sabemos es el primer ministro de Israel y ahora varios líderes del grupo jamás. Eso simplemente se ha dado y se ha adelantado, señores, porque algo se estaría requiriendo, pero también están dejando bastante claro alguna especie de advertencia sobre Nicolás Maduro y todo su grupo en este país venezolano, mis amigos. Así como lo están escuchando, es decir, todo esto estarían señalando, señores, a Nicolás Maduro que es inminente, señores, una orden de detención en su contra para él, señores. Porque ahora hay muchas cuestiones que se están dando y esto viene desde el 7 de octubre del año pasado y cientos de comportamientos que se han dado en este año. Y hay una orden de arresto contra Netanyahu al igual que una orden de arresto contra Putin por las cosas que están sucediendo, señores, en Ucrania. Pero por ahora esto simplemente se estaría tratando y se estaría esperando que el régimen en Venezuela de Nicolás tuviera que cumplir con algún tipo de acuerdo que se habría dado. Por ejemplo, señores, tenemos a Antony Blinken, quien no está de acuerdo con toda esta orden de arresto contra Netanyahu porque él dice que ahora están haciendo algunos esfuerzos para lograr una negociación con esta gente que pueda terminar, señores, definitivamente con esa guerra que está ocurriendo. Es exactamente lo mismo que están haciendo con el régimen de Nicolás. Ahora Estados Unidos proporcionó una negociación con la Corte Penal Internacional y por lo visto no hay nada garantizado en estos momentos. Al contrario, se estaría dando poco a poco y de hecho ahora estarían coincidiendo con la Corte Penal Internacional y los Estados Unidos con respecto a Nicolás, mis amigos. Por ejemplo, Estados Unidos ahora ha dicho que ellos van a ver qué política van a manejar hacia Venezuela. Una vez que sepan muy bien que Nicolás cumple o si no cumple, es un hecho, señores, que vamos a estar viendo que el fiscal de la Corte Penal Internacional va a solicitar órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y también con muchos otros que están allá. Y eso formaría un gran problema realmente, señores, porque para algunas cosas le conviene a Estados Unidos que la Corte Penal Internacional, para otras cosas, señores, que sea como una dualidad, que no afecte en nada los intereses de Estados Unidos. Y ahora estos quieren que Nicolás simplemente cumpla con lo que supuestamente se habría tratado y que se cree, pues, podría estar retrasando una orden de detención de la Corte Penal Internacional cuando vemos que se hablan de ciertas cantidades de víctimas en el país de Venezuela hay de 7.000 a 9.000 víctimas y ahora estamos aquí hablando de otra cantidad de víctimas, algunas que tienen que ser más rápidas que otras, pero no significa, señores, que no lo puedan hacer si es que apenas acaban de abrir una investigación hacia Israel. En cambio, en contra de Nicolás Maduro se abrió hace más o menos desde el 2020, de manera precisa, en donde se dijo que ya hay también algunas acciones que indican que se han cometido delitos de leyes de humanidad y a los derechos humanos, señores. Así mismo se ha hecho, mis amigos. Vamos con más información importante y continuamos con más noticias. Bueno, bueno, y continuando con otra información de última hora, el comando de campaña de Nicolás Maduro profundiza las grietas de la pugna interna con Diosdado Cabello. El mandatario convoca a los de mayor confianza para que le aseguren la reelección. Entre ellos, su hijo Nicolás Ernesto, su esposa Silvia Flores y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Está tan insegura su reelección y tan lejana que Nicolás Maduro no solo dejó de segundo a Diosdado Cabello en la coordinación general del comando de campaña, sino que jugó cerrado con personas allegadas a él, a su hijo Nicolás Ernesto y a Silvia Flores. Hubo varios elementos relevantes, pero el más delicado es el que uno por diez le agregaron al uno por cinco que responde a la defensa del voto sin duda, señores, a grupos de choque. Según revela un medio de comunicación, un ex integrante del equipo electoral Maduro no quiere errores y menos cuando su popularidad va en caída libre, frente a la candidatura del opositor Edmundo González Urrutia, impulsado nada más y nada menos que por la dama de hierro María Corina Machado. Ese uno por cinco jamás se habría creado. Maduro tenía que designar a alguien para hacer el trabajo de choque y nombrar a Diosdado Cabello en la maquinaria electoral, con uno de los que responde en el ex gobernador y diputado Francisco José Ameliat Horta. Pero Maduro se aseguró en no dejar a Diosdado solo en esa pequeña cancha y le mete en el equipo al diputado Pedro José Infante Aparicio, uno de sus hombres tan incondicionales de la casa del padre diputado y fue donde Nicolás se ocultó durante el golpe el 11 de abril del 2002. La elección del comando de la campaña no solo revela la enorme grieta de desconfianza que Maduro tiene contra Cabello, sino la ausencia de nombre como América Valentina Pérez Dávila, América Valiente, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien funciona en equipo con Génesis Garbet y Grecia Colmenares. Los ojos de Hugo Chávez fueron cambiados por los de Cilia Flores, porque no solo estará en la coordinación central, sino que también es la jefa de la estrategia electoral, será la responsable de enamorar, motivar y convencer para que cada voto del domingo 28 de julio sea para su esposo. Si a mis amigos así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo, como siempre los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like, gracias a todos por su gran sintonía y chao, chao.